Bueno, amor, no te pongas tu vestidito blanco Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces una rosa, que yo te estoy cortando Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces un jazmín, que yo te estoy mirando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al barroque, ahí te están chiflando Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al cine, ahí te están mirando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, 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 por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, 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 por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando